Tenía solo ocho años de edad y de acuerdo a su madre le gustaba nadar, pero así fue como Alaya Lynette Haiko encontró la muerte este sábado en un accidente que ha conmocionado a la ciudad de Houston. De acuerdo a las primeras investigaciones, la pequeña murió ahogada y atrapada en una tubería de desagüe. Más atención en los estados de las piscinas porque esto sucede, desgraciadamente sucede año con año. El incidente ocurrió en este hotel Double Tree en Houston, Texas, donde de acuerdo a las investigaciones del departamento de bomberos y la policía, la niña jugaba en una alberca en forma de río artificial, pero desapareció de la vista de sus familiares. Luego de una frenética búsqueda, se utilizaron cámaras acuáticas que encontraron el cuerpo sin vida. Los buzos que tenemos nosotros estaban en el agua y usaron esa cámara en unos tubos para llegar hasta el fondo. La madre de la menor no ha hecho comentario alguno, pero en la demanda civil presentada hoy, los abogados de la familia indicaron que la niña fue violentamente succionada hacia un hueco abierto e inseguro de 12 a 16 pulgadas en el sistema de flujo del río artificial. La compañía Hilton, que está incluida en esta demanda, ofreció sus condolencias a la familia. Informó que el lugar donde ocurrió la tragedia es una propiedad independiente a la cadena y que sus dueños, quienes no han comentado sobre el caso, están cooperando con las autoridades que investigan el incidente. Un adulto puede jalar y ya es como un chipón, se pega. Este experto en albercas que no es parte de la investigación asegura que las tuberías son sumamente potentes y peligrosas si no están bien cubiertas. Después del fatal incidente, esta inspección del Departamento de Salud reveló que había varias violaciones, incluyendo en un desagüe de canal de 32 pulgadas sin documento válido. Se encontraron algunos problemas, pero no fueron tan críticos para claustrar la alperca. La investigación continúa en estos momentos para determinar qué fue exactamente lo que provocó esta tragedia. La menor será sepultada este jueves en la ciudad de Houston. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.